Aunque parezca mentira, en pleno mes de abril, Madrid ha vuelto al invierno. Es algo que ha podido comprobar la Sierra de Madrid y todos los madrileños de esa zona este miércoles, al igual que este martes por la noche. Así pues, la nieve ha caído copiosamente durante estas últimas horas, provocando el cierre de varias carreteras, como es el caso de la Nacional 6 y la AP6 a la altura de Guadarrama y todo lo que es la frontera de la Comunidad de Madrid. Unos cortes provocados por la nieve que también han hecho que muchos camiones hayan tenido el paso cortado durante muchas horas en estas autopistas, también llevándose a la A1 estas incidencias. Incidencias, no por nieve sino por viento, que también han llevado al Ayuntamiento de Madrid a cerrar varios parques de la capital española, como es el caso del Capricho o el Retiro, que tendrán cerradas sus puertas al menos hasta última hora de la tarde. Unos vientos que también ha advertido el Ayuntamiento de Madrid podrían afectar a zonas verdes como los parques infantiles, parques de mayores o zonas deportivas.